Muy buenas a mis videos Youtube y bienvenidos a un nuevo video de Paper Mario. Continuamos, estamos en Ración, Ano Eterno, buscando esa entrada posible para el lote donde hay arriba, donde está el símbolo del pez, el chip, la torre de la serpentina morada y tenemos que averiguar que son las estatuas que nos encontramos en diferentes que pueden salvar el paraíso. Así que vamos a continuar navegando con este barco del capitán. Tenemos también el super marino de Kaizenzoad, que nos ayuda a sumergirlos y a encontrar los tesorios hundidos en este gran océano. Vamos a ver si encontramos otra aislota por aquí. Algo que se divise. A ver si nos dice algo. Veo que brille en el fondo, eso no puede ser otra cosa. Vamos a tomar la carta. Eh, aquí hay otra. Qué raro, una isla cuadrada, va a ser que me estrés encierra. Mira, este estaba justo al lado de la boya donde está la entrada al puerto de Villa Toad. Vamos a ver qué es. Isla cuadrilátero. Aquí en la descripción. Aterraré de comprar isla cuadrilátero cruzado a la entrada y a luchar. Vamos. Estamos preparados. Bienvenido guerrero de las olas al hogar de los superpoderos enemigos de papel maché. Si consigues derrotarlo serás recompensado con monedas más y más por cada victoria. Si te quedas sin puntos de combate perderás la partida y todas las monedas ganadas. No se permite usar champiñones. Pronto fíjate en tus puntos de combate y piensa todavía antes de avanzar el siguiente del asalto. Bueno, hasta las exploraciones de la isla quiere ver combates y lo primero comienza ya. Uff. Sin utilizar champiñones no puedo regobernar nada de vida. Esto es malo porque no hemos grabado, no hemos abandonado el pisoteador. Veemente. En la combate, no México. También contiene que estaré muy detallado. Pero hay otros que son un poco más... Ahí es el segundo sello de Oli. Así que hemos retirado. y ahora viene el golpe maestro no se cuantas combates se dan vale volvemos vida, iba con 75 no he venido con toda mi vida victoria, bomba de poema, 100 monedas total quieres pasar al siguiente asalto, continúo este el aislador celebra por el próximo componente y atacante impasible es un poco vendida me ha dado vale vale ese sin sellos muy lejos mario, tienes que correr mas ojo, ojo, estoy a 35 25 25 cinco tío, vean veinte solo me estoy jugando mucho ¡buah tío, de una! ¿cuál es el último punto guardado? esto me puede asustar bastante a lo mismo vale la bomba ¿qué estoy dando? ve que fraude está dando asalto la bomba 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 vale hay que esperar a que se haga la bomba es una tontería pero pican seguidas así hay que esperar a lo que hace cada uno o alguno que tenga la mala fortuna vale 75 y lo peor es que hemos vuelto a hacer todos los combates y no hemos tomado una seta antes de empezar a apresar esos 135 o sea empezar a poner 75 otra vez vamos a ver vamos a ver quién es el cuarto oponente vamos a ver 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 ahí está uno tiene que dar tiempo a darle la vuelta o a darle el volte tenemos que provocar un poquito ahí vale yo lo hago con la banderita encima Viene más rápido ahora. Nada, da tiempo. Vale. Es que no quiero que se acerque demasiado. Vale. Más 50. Vale, vale, vale. Y ahora qué? Ostras. Y este como le doy? Para la tropa. Tiene un momento que se tiene que dar al suelo. Es que para la tropa no gana ninguno yo así. Está tarde encima. Vamos a ganar para la tropa. Si el martillo está justo donde venga me va a matar, me va a matar. Vale. Vale. No sé. No sé dónde viene. De verdad no puedo usar nada. Puedo usar una carta esto. Es jugar. Se da muchísimo, tío, a esto. Cinco de vida. Un golpe. ¡Hala, tío! Ronda cinco. Uno. Dos. Tres. Se le caen las alas. Cuidado, Ada. Ahí está. Fuera. Cubramos a tope. Vale, vamos, vamos. Ahí vuelan las monedas. Tengo que pasar bien esta. Buah. Se le lanza bolas. Me he equivocado el botón. A tu Willy, dale. No da tiempo. Jo. ¿Qué hace? ¿Por qué hace el salto ese? No, no ha llegado la otra mejilla. Vamos a saltar. Vamos a saltar. Madre tío. Se le va a saltar. Oiga, tío. ¿Cómo puede ser? Vamos a meter la bandera. o que si que sea porque me haya dado tiempo hostia o el 25 perdió mucha vida este era el quinto o el sexto tiene abajo el seño perdona si te estoy tratando de agarrar este es que con el mario este que no corre tío hay viger dale no tío este es para arriba este es para arriba este es para arriba tirado no es fácil es darme algo de vida tío no llego no llego no llego no llego mal rato estoy pasando en el juego este que es la esquina que queda Confiando en que no me de. Un golpe. Un golpe a repetir todo otra vez. Me llevo. Vale, uno. ¡Vamos! ¡No! Dos. Me han quitado el tercer que le había dado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Sí, por fin! ¡100! ¡Vamos! 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 ¡Ya quiero! a estos enemigos es el primer lugar de que salen solo en María Terez no? a ver, a ver ahí está me han quedado colgados ahí plantita esas plantitas ya ¿me vas a grabar? La prueba suena. Ah, vale. Tengo que tener el corazón encendido del todo. Y voy a activar la señal. Ahora es. Supongo. Bueno. Bueno. ¿Verdad? 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 Bueno. Bueno. Hola, ¿qué dices? No me van a golpear si está ahí atrás. Bueno, ahí lo de arriba que no sé cómo llegar. Ahora sí lanzo la bola. No sé de qué me sirve lanzar la bola, la verdad. No, este no era. Ha sido un dinero barco ahora. ¿Puedo subir la bola? Vale. El corazón abajo. Más un error de estos. Quiero saber qué significan, pero voy a combinar estos también. ¿Un puente? Vale, esa es vida para los otros. No. Ah, es un truad. Espero que fuese un corazón de verdad. No le da tanta importancia. Es un símbolo a lo que cuenta. Es aquello que representa el amor. Ah, pero me lo vas a dar, ¿eh? Me reloja. Veinte de vida. Ciento cincuenta y cinco. Perfecto. Me hubiera hecho falta antes, ¿eh? Por eso todo. Pero bueno. Vale, yo creo que tus puntos más se han vuelto a aumentar y yo te veo más fuerte. Vale. Eh... Vale, ¿y aquí cómo llegamos? Amigo. La cueva. Este también hay interruptor. Lo siento, ¿no soy un tesoro? Bueno, puede ser que sí lo sea, pero en el sentido de figurado. De todos modos, hay un lugar en relación a donde puedes hallar un tesoro en sentido literal. Vale, como tenemos que ir por ahí, lo pillamos. Vale, ya está. Tres... ¡Oh! Hubo kollms appealitätst局 grifos. Vale, genial. Pero esto es un chip. Me había estado bloki héroe. Es un botón. Es un antiguo, Es un antiguismo. Me ha estado bando al otro lado. Vale, que cinco. Bueno pues, es que me quedan colgados, vamos allá, hierros radiantes, yo creo que es la vez que tenemos más enemigos en pantalones. Y que más a veces hemos atacado también, 5 opciones, voy a dejar a vos solo, jamás. Ya se ponen juntos y todos los pobres. Vale, buen premio, vale pues ya estamos, vámonos de aquí, esta isla está hecha. Espero que solo tengamos que hacer esto de visitar las islas y ir a la... esto. Vale, vamos a ver la carta anótica antes, vamos a ver la de todas de aquí antes. Ey, 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 estoy mirando. ¿A qué es esta? Es la champiñón, está helada, aquí tenemos que hacer un Dracarys. Hay un Toad ahí a la derecha, lo vemos en forma de pescado. Pero bueno, la casa está encerrada en un bloque de hielo, espero que la gente viva adentro esté bien. Ahora tenemos un Dracarys. Vale, mira. Por fin, sí, vemos el círculo, claro. Tiene que nadar durante días para llegar a esta isla, ¿sabes? Mi abeo y yo quedamos aquí, en caso de que ocurrirse un gran desastre. ¿Dónde estará? Ahí está, símbolo... Hacemos otro Dracarys. Venga, alivia tu turno. He adelantado una animación. Bien. Parece que no hay nadie. Bien, claramente vi a alguien donde puede hacerse escondido en una isla tan pequeña. Esta puerta le falta, no hay dónde agarrarla. Vamos, que no hay manera de abrirla. Pues ahora tenemos un pomo de repuesto. No. Martillazo, tío. Vamos a hablar con el otro, a ver si tiene el pomo. Pues es una facilidad ahora que tengamos que volver a por el pomo. ¿Se ha ido el otro o qué? Muy bien. Muy bien. Muy práctico. Se ha pirado el otro. Por eso voy a intentar rescatarlos y luego el otro respira. Vale, aquí no se acabó en nada. Vamos al tesoro ese de arriba. Vamos al tesoro ese de arriba. Ahí. ¿Dónde estás? Tesoro. Ahí Carazanes curativos de esta estatua 1982 Vamos a dar la luna Intentamos conseguir el tesoro y no podemos Se me hace el rollo este al mando Había el sillo de Ya está haciendo tonterías Nice Nice Sobre 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 Annual Lo ¡Gracias! 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 No hay un puerto de creación de verdad, que depende de donde se lo mides, incorporasos de nivel sin haber aprendido algo nuevo, me tienes que ayudar con esa ciudad, bajo vidia, o esta mierda. Me voy a quitar un poco ese cofre, me voy a quitar un poco de tu hermano, mira donde esta el dichoso pomo. Es el congrejo que quiere, ¿lo pesquemos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Los clavis estos. Espero que me digan algo, porque serían legos que eran los enemigos. ¿Me quitaré el sello ahí? ¡Vamos a alzar la tierra! Vale, vale, vale. Ese cofre era imposible. Ya voy a pelearme ahí yo, haciendo brazos. Incluso me duele el brazo de estar haciendo el gesto ese. A ver si está el pomo. Venga, alivia. Subo a la tierra. ¿Qué propósito tengo aquí que compro el metal de tierra? Ahora, un improviso ahí y veremos qué pasa. ¿Estás listo? Voy para allá. Uy, no. Cuidado. Cuidado al pescado. Vale, ahora sacamos ese cofre ya. La media luna se ha convertido en una luna llena. Qué sorpresa, Gen. Es decir, lo he hecho a Adrede, por supuesto. Isla... Es que está la isla de diamantes para hacerte con los tres orbes. Vale, ¿dónde está la isla de diamantes? ¿Qué? ¿Qué habrá adentro? ¿Será grande o valioso? ¿Puede ser cualquier cosa de intriga? Es un mapa de dónde está la isla. ¿Has pasado lo pronto de la isla? La llave con diamantes te pertenece. ¿Qué? Yo no veo ninguna llave. Eso parece que al fin no la nota. Hola. Hola, hermano. Tengo la llave. Ven a la isla con forma de champiñón. Luigi. ¡Ah! No me lo puedo creer. Luigi se nos ha adelantado. ¿Cómo habrá encontrado este cofre? A ver. Que ahí dentro hay algo más. Pongo champiñón. Este Luigi es un ninja, eh. ¿Qué es esto? Parece que hay un propósito para agarrarlo con la mano. Que me haya conseguido la llave. Que no debe olvidar consultar mi base. Más símbolos raros de esos cinco cienes. ¿Qué significan? Pero voy a copiar estos también. Vámonos. El champiñón nos espera. Ha! ¿Así en la mediana se abre una luna llena? Muy bien. Sea su nombre a partir de ahora. La isla. Pre... Plenilunia. La cambia y la... Es que no. Muy bien. Partimos, sí. Digamos que es la sección de juego donde menos nos pone lo de grabar. La verdad. Ni es la isla tuata ni la sección de grabar. Y me parece un poco raro, la verdad. Aún suerte, que cuando... Vale. Vamos allá. Warzonemos esto. Uh-huh. Chagul. Gracias a un laburo. Voilà. y se me ha acabado el tiempo Buah, un extremis Me corto las botas Me corto el martelite brillante La ballena esta me recuerda a... A Link's Awakening Juegazo Ves aquí tampoco el punto de guardar Y el toate sigue libre ahí Ha desaparecido No sé No sé No sé No sé Vamos a usar el pomo No tenemos un pomo de repuesto Aquí está Queja la corrección ahora sí Que es una puerta en condiciones Mira el tío tomando el sol ahí Luigi Que haces ahí echándote a la siesta Ehm Ah eres tu hermano por fin Recorrí a todo lado A este océano Créeme Fuego a todo Así que ahora he decidido relajarme Si me he ganado ¿Por qué? ¿Sabes qué? He encontrado la llave del castillo de Peach Llave con diamante Ando una llave con diamante grabado Sirve y sirve para abrir algo importante Pero dudo que sea el castillo de Peach Luigi de mi vida Alma cándida Esto no es la llave que necesitamos ¿Cómo? ¿Otra vez encuentro la llave que no es? Aunque ya me pareció un poco raro de Peach Tuviese una llave con un diseño tan extrafalario Por cierto, qué hermosa casita Luigi Ah, pero esto no es mío Empezaba por aquí Y me tendría a echar una cabecita A cruzar el océano al nado Cansa Ahora que lo pienso Cuando llegue aquí No vi a nadie Quizá debería buscar a quien vive aquí Y agradecerle que haya dejado que Charna exista en su isla Ah, viene conmigo Guay Ah, está aquí abajo Sótano Mola el Luigi un montón ¿Cuándo? Un rayo, expresión y origami por todas partes Aquí vive alguien con verdadera pasión por plegar papelitos Oh, cuánto tiempo Sé que aún nos queda mucho por hacer, pero El cierto es que me alegra estar de nuevo en casa ¿Cómo que en casa? Pues sí nací en este cuarto Aquí fue donde mi hermano me plegó y me replegó hasta darme forma Es muy habilidoso Lo hizo también que acabé cobrando vida Por eso puedo hablar y bailar y andar Bueno, más bien flotar A ver que me entere yo ¿Tu hermano te plegó y te dio vida? Pero él también está hecho de origami La plantea la siguiente cuestión ¿Quién le plegó a él? Os oigo Estoy atrapado en un espacio interdimensional Ayúdame por favor ¿Esa voz? La mala creadora que plegó a mi hermano aún está aquí Supongo que será esa persona que vive en esta isla ¿No deberíamos rescatarla o algo? El libro Mira hermano, ahí arriba hay un libro muy raro Qué pena que no lo alcancemos con un simple salto No llegamos ni de broma Ah, tengo una idea Atízame Genial Ah, vale Mecuencia de la vida El pliegue de la vida es la técnica de origami definitiva capaz de infundir vida a las creaciones de papel Su término requiere mucha práctica Manos firmes y emociones sinceras Para que una figura cobre vida El amor por el arte del origami debe impregnar cada uno de sus pliegues El pliegue de la vida Entonces esa fue la técnica que usaron para plegarnos a mi hermano y a mí Esa es la causa por la que vivimos Oh Está tapada entonces Nuestros labracillos Hay un círculo mágico Ahí está Toa 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 El maestro de origami El maestro de origami El maestro de origami Que estaba creando para la feria de origami Le diría que tanto Oli, el rey de origami Como Olivia y su hermana ocupasen la cúspide del castillo No estoy acostumbrado a que sea el área de mi trestreza Y quizá por eso mi proyecto se pasa a ser ambicioso Es increíble que Oli y te haya plegado por sus propios medios a Olivia Se usa en el pliegue de la vida, origami que crea origami Eso se desafía a las leyes naturales Por eso soy culpable de todo Nunca debería haber empleado esa técnica prohibida No, gracias señor maestro de origami por haberme diseñado Qué felicidad siento por esta vida, por estar viva He visto tantas cosas hermosas y he hecho los amigos Y juntos hemos vivido aventuras que se han convertido en grandes recuerdos Quiero encontrar a mi hermano para intentar que cambie de idea Lo convenceré para abandone su ira y aprenda a vivir en paz con todo el mundo Ya sean seres de origami o no Ahora lo recuerdo, esa era la razón por la que necesitamos la llave del castillo Beach ¿Qué hago aquí? Tengo que encontrar la dichosa llave por la que podamos enfrentarnos a Oli Venga, ¡hasta luego! Venga, ¡hasta luego! 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 tenemos el círculo No hay falta una, ¿no? Bueno, en teoría hace cruceta. Aquí tiene a Aaron. Esta isla tiene una forma natural y si la llamamos esta isla trebol sin un nombre apropiado. Vamos a ver si la resolvemos. Supongo que la torre de diamantes nos va a salir justo en el centro. Luego tenemos la torre de la serpentina, que no es la misma la diamante. Pues siempre hay una misión antes. Bueno, supongo que será para coger el poder de la zona. Aquí hay un toal. Gracias, Mario. Si has podido pararte a salvarme, supongo que te salvará un poquito de tiempo, ¿no? Quisiera llegar a ese claro tan bonito para relajarme, pero en la hierba acechan incontables enemigos. Me acompañas en un pispás, el que cae a torre. Gracias. Vamos. Ok, ya estás. Bien, gracias, Mario. Has sido de gran ayuda. Por lo que me has contado, Fir, que te conseguirás siendo, por ejemplo, sacando de hierro a mis tres amigos. Bueno, ¿estáis aquí un majo? Sabía que sí. Mis tres amigos están perdidos en ese hierro tan alto. Vale. Venga, va. Bueno, con la radio regresamos. Si bien sabéis qué significan, pero voy a copiar estos también. A ver si ya tenemos los cuatro, o los cinco. Con la radio, hombre. Vale, hay que buscar a los amigos. Tres amigos, tío. Bueno, es que esto no. No sé qué sentido tiene ahora. No sé qué sentido. Aquí hay una latita. No sé qué sentido. No sé qué sentido. A ver si les alcanza. A ver si están volando. No sé qué sentido. No sé qué sentido. No sé qué sentido. ¿Dónde están estos tíos? No sé qué sentido. 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 ¿Dónde están estos tíos? No sé qué sentido. 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 ¡Gracias! Ojo salen después de meter a todos, ¿no? Hay que explicar si me encuentro Este si lo muevo, muevo al otro ¡Gracias! El maestro El maestro Y esta dando el martillazo Que me va a decir más raro Me va a decir más raro Una flor. Vale, lo subo en movimiento. Ah, se ha quedado vivo en las martillas. Vale, lo subo en movimiento. He hecho variedad de enemigos. Ostia, que combinación. Se va a cargar al compañero. Vale, que no queden dispersos. Vale, se juntan ellos solo. Ah, no puedo usar. Puedo usar las otras gotas. Estarán spinny y estarán las latitas que seguramente me van a dar. Así que los tres. Vea, ¿quién queda ya? No solo esto. Vale. Vamos a dejar así. Vale. 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 Vale, vale. Vale, vale. no hostia tío mario tío no sabes ni enfocar no no si están perdidos en esta hierro tan alta, gracias por ofrecerte a traerlos pero donde, donde están claro, es que ahí necesitaría la antenita para encontrarlo ahhh, cuidado con todo se da si, porque no hacemos nada aquí si, porque no hacemos nada aquí vale contando que ya hemos hecho esto, esto vamos al medio, a ver si encontramos algo eh, ya me estoy liando buah tío no qué pesadés tío se me está haciendo muy largo este en la zona de nevapad eh muy largo, muy pesado la verdad la verdad no hacía falta meter tanto tanto rayo de el tema del desierto me descrisco un poco pero el tema del agua ya está también bien joder Si no, el barco se va... Ni ni nada ¿Puede ser? ¿Esto? ¿Esto es enorme? ¡La llave, la llave! He visto cosas que no creerías, pero un diamante gigante en pleno fondo del mar, me sorprendes también. Que vendidura. Ahí va a verlo allí. Entrada de avance, ¿no? Entrada de avance, ¿no? Tampoco. Ni a los tres orbes. ¡Hala, si es un diamante por dentro! Hay árboles y montañas y templos, es como una isla. Una gema oculta perdida en el tiempo, soñado bajo las oslas. Me resulta muy familiar, estoy casi seguro de haber oído la leyenda acerca de este lugar. Me lo voy a buscar un nombre, basta con decir que esta isla es tan especial como un diamante en bruto. Es el paraíso. Mi venida sea viajera, obtener la llave con diamante ha sido una sabia medida. Pero no era más que la primera de varias pruebas que te esperan. Aquí te enfrentarás a las pruebas de la fuerza, la sabiduría y el valor. La trifuerza. Por cada prueba que superes obtendrás un orbe. Puedes acceder a los templos en el orden que prefieras, que tengas éxito ya la de esos orbes. ¿Orbe es un orbe? ¿Algún tipo de premio? Bueno, siempre ha sido bonito ganar. Algo así, vamos a probar. Sí, pero quiero grabar. Quiero grabar. No me vas a dejar. Aquí. Es que ahora no tengo la certeza de que cuando se entra en la isla se graba. No se os va a enseñar algo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, que ha sido un capítulo muy largo. Muy, muy largo. Espero que os haya gustado este capítulo. En el siguiente intentaremos conseguir esos tres orbes en uno. Y después ya iremos a la torre de la serpentina morada. Si hayáis de darle like, suscribiros y os espero en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!